Hola, ¿qué tal? Soy Iván Martínez Lima y en esta ocasión vamos a platicar de planificación de la demanda. Un tema que es de suma importancia para departamentos como compras, planificación de la producción, ventas, logística, distribución, en fin, un tema que es relevante para prácticamente todas las áreas de tu empresa. Lo que vamos a ver en este vídeo son los conceptos básicos del pronóstico y la planeación de la demanda, así como un ejemplo específico de un modelo estadístico de pronóstico. Solamente vamos a ver uno ya que el tiempo del vídeo sería extremadamente largo si viéramos todos, pero creemos que con el que les vamos a mostrar va a ser suficiente para que se pueda entender el concepto. Los temas de administración de la capacidad, medición de la capacidad en operaciones y teoría de restricciones van a venir en un segundo vídeo, entonces mantente muy al pendiente para que puedas tener acceso a éste cuando lo publiquemos. El objetivo de este curso, ya que esto lo manejamos como un curso abierto pero quisimos compartirlo con todos ustedes, es conocer filosofías y elementos básicos que conforman la planeación de la demanda y el análisis de capacidad, de tal forma que puedan implementarlos en los procesos de toma de decisiones que están relacionados con la administración de materiales en la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente estos dos temas los vamos a ver a un nivel básico pero de tal forma que se entienda perfectamente de qué tratan y que dicho entendimiento te permita comenzar a hacer modificaciones en la forma de hacer la planeación dentro de tu empresa para obtener un mejor beneficio en la administración sobre todo de los materiales, aunque como lo comentamos al inicio también va a ayudarte en la cuestión de planeación de la producción, planeación de las ventas y planeación de la logística y distribución. Entonces vamos a comenzar con el primer término y eso es la demanda. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que cualquier comprador que tiene capacidad de pago están dispuestos a adquirir para satisfacer las necesidades o deseos a un precio determinado y en un lugar establecido. Es importante que aquí estamos planteando el concepto de compradores ya que para que lo puedas considerar demanda como tal pues tiene que haber una transacción. Esto implica que los prospectos o tu base de clientes en general no tienen que ver de manera determinante con la demanda. Tú puedes tener una gran cantidad de personas o una gran cantidad de empresas que pueden adquirir tu producto o tu servicio pero si no lo hacen realmente no están generando demanda. Solamente aquellas personas o empresas que generan una transacción contigo pueden considerarse como parte de la demanda y son aquellas que vas a meter en tu estadística para saber cuánto es lo que te están solicitando. La administración de la demanda es el conjunto de acciones y técnicas de cálculo necesarias para aprovisionar producto a uno o varios centros de consolidación o almacenaje y cuyo objetivo principal es mantener unos niveles de stock adecuados para atender la demanda media solicitada por el conjunto de clientes en un periodo de tiempo. Esto puede sonar un poco enredoso pero vamos a tratar de separarlo. Lo primero que tienes que ver es que la administración de la demanda son técnicas de cálculo es decir métodos específicos de cálculo que nos van a ayudar a saber cuánto producto tenemos que tener en nuestros almacenes disponible en nuestros almacenes para poder atender lo que nuestros clientes están solicitando en periodos de tiempo específico. Es lograr un equilibrio entre la demanda y el suministro, lo que te están solicitando para comprarte y lo que tu empresa es capaz de producir. Por eso la administración de la demanda va de la mano con la administración de la capacidad. En la medida que tú entiendas cuál es la capacidad de tu negocio para poder ofrecer servicios y productos específicos vas a poder controlar mejor la demanda que estén solicitando o por lo menos vas a poder entender si tienes la posibilidad de cubrir las necesidades de tus clientes con respecto a la cantidad de productos y servicios que les puedes dar